No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Yo quiero que vos le explique por qué le detuviste a mi hermano, porque él no hizo ningún delito, no pasó, y por qué no le paraste a la orilla del camino. Y si le paramos, ¿y si le paramos? ¿Cómo no va a parar? ¿Cómo no va a parar? Sí, mira la cantidad de gente que tengo para la orilla de 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 la orilla? Pero vos no tenés derecho de detenerme a mí, ¿eh? ¿Vos sabías que yo soy policía cuando tenés derecho de detenerme? ¿A mí qué me importa que vos sea policía? ¿Qué me importa? No, no, no seas maleducado. Vos no me podés tener porque yo no estoy con ninguna infracción, papá. ¿Vos sos prepotente conmigo? Yo no soy prepotente. ¿Vos sos prepotente conmigo? ¿Vos sos prepotente conmigo? Tranquilizate, tranquilizate, tranquilizate. No hay que ser maleducado. Vos sos un tipo preparado, amigo. Supuestamente sos un tipo preparado. Exactamente. Estoy haciendo mi trabajo. Y acá me bajo, el ciudadano acá me quiere agredir. ¿Cómo te agredís, amigo? No vale que sí. Estamos laburando, son las 6 de la mañana. Mira la cantidad de gente que tenemos para laburar. No, papá, esta es la segunda vez. Esta es la segunda vez que me vas a hacer eso con vos. Con vos exclusivamente. Con vos.